¡Gol! ¡Gol de Inglaterra! ¡Llegó Stones! Para él, la armaron Lo habían cortinado en el área Le armaron el espacio Asley Guiong le sacó la marca Murillo quedó a mitad de camino Ganó Stones Y en 8 minutos Inglaterra marca el primero por arriba Ganó Inglaterra Frente a Panamá por 1 a 0 John Stones de cabeza Empieza a marcar el camino para los desahogues Señor, tengo ganas de comer ¿Qué prefiere? La especialidad de la casa ¿Y cuál es? El balón quieto Y la pelota aérea Y el cabezazo Así se lo ganó a Túnez Y así se lo empieza a ganar a Panamá Si no era Maguire, era Stones Si no era ninguno de los dos Era Harry Kane Hay buenos pateadores Hay buenos receptores Golpe en la mesa de Inglaterra Rápido Nishni Gana 1 a 0 Gran gestión para la llegada vacía de Stones Que fue implacable